Nos encontramos en el lugar donde estaba la casa de San José y su taller. Aquí estamos bajando a las excavaciones que cuando se construyó la Basílica de la Anunciación se desarrolló todo este complejo que llevan los padres franciscanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.